Tenemos que hablar nosotros actualmente de lo que es la enfermedad psoriática y no solamente de la enfermedad como psoriasis, como se conoce vulgarmente, porque como vos bien decías, es una enfermedad que va más allá de la piel. Estamos hablando de una patología que causa inflamación en el organismo y que va a repercutir en otros ámbitos. Principalmente podemos destacar lo que es el compromiso articular, lo que es el impacto cardiovascular y también lo que estamos llevando este fin de semana a través de una reunión que vamos a hacer con pacientes, lo que es el impacto psicoemocional de las personas y también el compromiso con la depresión que trae esta patología. La verdad que sí. Y esto tiene que ver, doctor, porque, a ver, si bien uno dice, todos concebimos de primera mano como que esto es una enfermedad de la piel, pero sin embargo afecta a distintas partes de nuestro cuerpo también, afecta a su salud mental y sobre todo, doctor, cuando vemos que pasa el tiempo y a veces, no, este tratamiento no funcionó, hice tal cosa y no funcionó, y bueno, eso también genera mucha ansiedad y bueno, la salud mental otra vez se ve impactada. Sí, sí, sí. Nosotros en los pacientes vemos, más allá de lo que es el compromiso de la piel, también vemos lo que se llama como un daño acumulativo a lo largo de los años, cuando fracasan a las terapéuticas convencionales y a veces no están con el tratamiento óptico, vemos también cómo repercute y todo lo que es a nivel personal y también a nivel familiar, porque esto es una patología que la sufren los pacientes, pero también afecta a todo el círculo social de lo que afecta al paciente. Sí, la verdad que sí. Bueno, y doctor, y en este caso también como para despejar dudas, tal vez hay gente que nunca escuchó hablar de enfermedad psoriática, pero si tenemos que definirla, ¿cómo la encuadramos? Y lo principal, ¿es una enfermedad que se contagia, que se adquiere, que se hereda? Primero tenemos que llevar tranquilidad a la audiencia. Esta no es una enfermedad contagiosa, eso es lo primero, porque uno ve personas por la calle que sufren de psoriasis, y muchos nos cuentan a nosotros que lo miran con esa estigmatización de las lesiones que traen. No es contagiosa, no es infecciosa, hay un factor genético que predispone a la enfermedad, y si tenemos un padre, el hijo puede tener cierta probabilidad de tener la manifestación, pero si tiene los dos padres con la enfermedad, aumenta la probabilidad de tener la enfermedad, pero también hay que tener en cuenta los factores gatillantes o preponderantes sobre el desarrollo de la enfermedad, como puede ser la exposición ambiental, el fumar, ciertas infecciones, ciertos antecedentes que traiga el paciente, o sea que puede tener una carga en sí más genética, pero hay que ver también cómo fue la vida de ese individuo. Bien, doctor, y en ese sentido, hoy los tratamientos, ¿qué le proponen a los pacientes? Porque usted dijo, hay terapéuticas clásicas, bueno, pero ¿cuáles son ellas y cuáles son las innovadoras? Sí, mira, dentro de los clásicos que nosotros hablamos de terapias convencionales, tenemos clásicamente el metotepsato, la cicloforina en casos muy puntuales, otra medicación que se llama citretin, después pasamos a lo que son terapias biológicas, que son terapias innovadoras, que se empezaron a utilizar acá ya, hablando aunque sea de innovación, estamos hablando ya de a partir del 2000 aproximadamente, 2010, que se empiezan a utilizar las terapias acá en Argentina, son múltiples terapias, casi todas ellas son a nivel subcutáneo, con inyecciones que le damos a las pacientes, para modular el sistema inmunológico, para que bajara esa inflamación que tienen nuestros pacientes, tenemos muchísimas herramientas, y la verdad que la eficacia de estas drogas, hablamos nosotros de una mejoría en la piel de entre el 90 al 100%, lo mismo que es la mejoría a nivel articular, y también hablamos que la seguridad son muy seguros comparado con las terapias convencionales que nombramos al principio, así que nosotros tenemos herramientas de última generación que nos traen mucha más seguridad en lo que es eficacia y lo que es en seguridad también. Y en el caso de estas últimas terapias que usted mencionaba, los medicamentos biológicos, que van modulando el sistema inmunológico, ¿qué pasa cuando la persona que vive con enfermedad psoriática, por ejemplo, por otro lado, ya tiene otra enfermedad que ya afecta al sistema inmune? ¿Cómo se combina en esos casos el tratamiento? Sí, nosotros sabemos que al tener una enfermedad inflamatoria, hay pacientes que cursa con otras enfermedades, como puede ser el compromiso articular, una enfermedad inflamatoria intestinal, también hay que tener en casa a los pacientes que puedan tener otras enfermedades inmunológicas que puedan asociarse también. Hay múltiples tratamientos que se pueden combinar, o sea que con una terapia podemos tratar una enfermedad inflamatoria intestinal y podemos también tratar compromiso articular, compromiso cutáneo, algún otro tipo de enfermedad reumatológica que también se asocia, con muy buena eficacia. Y también a veces estas mismas terapias no se pueden usar en pacientes que cursan estas mismas enfermedades, porque a veces las pueden exacerbar. O sea, hay terapias que se pueden combinar y otras terapias que nosotros ya sabemos que hay que tener cierta precaución. Pero nos da un alivio porque nosotros sabemos, por ejemplo, que a nivel cutáneo, a nivel articular, está muy asociado y tenemos tres, siete terapias que sabemos que la podemos utilizar con total tranquilidad y entonces estamos tratando dos patologías muy difíciles con un mismo medicamento. Qué bueno, qué bueno saber eso también y hablar ya de estos niveles de seguridad, porque bueno, con los años que se las viene utilizando, bueno, uno puede documentar mucho mejor y así más seguridad para los nuevos pacientes. Pero mientras llega esta situación, mientras los pacientes tal vez empiezan a ver el avance en algunos casos de la enfermedad, bueno, muchos tienen cierta afección desde su salud mental al ver que aparecen placas nuevas en lugares donde no había, donde ya no quieren mostrar el cuerpo. A la hora de la sexualidad, por ejemplo, doctor, ¿cuál es el impacto que también tiene? Sí, nosotros sabemos que los pacientes tienen muchos compromisos intersociales, también relaciones alteradas en la pareja, en la sexualidad. Nosotros tenemos psoriasis que puede afectar a nivel genital, a nivel de las cingles también, a nivel de las mamas, y eso compromete mucho lo que es las relaciones sexuales entre los pacientes, porque es como hoy me decía, a veces tiene esa estigmatización, esa vergüenza para salir, para mostrarse pacientes que puedan tener psoriasis en el cuero cabelludo, psoriasis en la cara, que también es muy dificultosa para enfrentar a la sociedad, pero por suerte tenemos muchos estudios de estas drogas que venimos hablando para cierta manifestación, como puede ser a nivel genital, que muestran que son muy eficaces, por lo cual le podemos devolver una sexualidad plena a los pacientes. Qué bueno. Bueno, toda esta información, doctor, ustedes la plantean justamente para este fin de semana poder trabajarla y que las personas con psoriasis o enfermedad psoriática puedan también estar presentes y poder tal vez sacar sus dudas. Sí, nosotros este sábado en el contexto del Día Mundial de la Psoriasis que es el 29 de octubre vamos a estar haciendo una reunión de médicos con pacientes para charlar de estos temas. También vamos a tener invitada una doctora que es una dermatóloga que se especializa en el campo de la psicodermatología, o sea, el aspecto psicoemocional de la enfermedad que la doctora Malatesta para también responder todas estas dudas. Lo vamos a hacer a través de la campaña de psoriasis donde nosotros invitamos a través de este encuentro virtual a través de Zoom que es gratuito para que los pacientes se puedan anotar tienen que ingresar a la página de la Sociedad Argentina de Dermatología que es www.sadsat.org.ar Ahí les va a salir un cartelito con el flyer de este encuentro y ahí tocando sobre ese flyer se van a poder inscribir gratuitamente para participar junto a tres médicos que me van a acompañar de dermatólogos más también la doctora Estela Malatesta para charlar de todo lo que es este mundo de la enfermedad psoriática. Qué bueno, qué bueno. Entonces, este sábado 29 de octubre a partir de las 11 de la mañana hay que hacer inscripción previa por supuesto y bueno, doctor, ¿va a poder participar gente de todo el país? Esto es para todo el país, están invitados todos los pacientes que nosotros hacemos disfunciones de nuestros pacientes a través de toda la Sociedad Argentina de Dermatología y también a través de los medios para pacientes que no están con ningún tratamiento o que padecen psoriasis que se puedan acercar la idea es llevar tranquilidad e información a la comunidad por eso una vez por año nosotros en este Día Mundial de la Psoriasis hacemos este encuentro virtual para pacientes. Perfecto, bueno, entonces recordamos www.sad sociedad argentina de dermatología .org.ar para conocer más sobre la actividad y poder inscribirse también y qué interesante la verdad que me llamó poderosamente la atención doctor el perfil de la doctora Malatesta porque pensar la dermatología y la psiquiatría juntas bastante interesante y pensar cómo estas dos disciplinas también tienen puntos en común. Sí, la verdad que nosotros este año queremos enfocar ese punto para afrontar junto lo que es el compromiso y la afección que tienen mentalmente los pacientes tengan en cuenta que gran mayoría de los pacientes tienen lo que son estigmas tienen lo que es depresión algunos tienen ideación suicida y todo esto está relacionado con el compromiso de la inflamación y también por cómo viven la psoriasis nosotros vemos los pacientes que fracasan o que están subdiagnosticados o que están subtratados cómo están pero dando todo lo que es el daño acumulativo de la enfermedad a nivel mental o sea que es importante que podamos acompañarlo no solamente del punto de vista médico de la piel sino ir más allá y ver cómo repercute la enfermedad en su vida social y en su salud mental y en su vida y en su vida y en su vida